Anoche, anoche te vi con ella Y me desperté enojada por esa forma que la mirabas Anoche, anoche te hice un perrinche Y no va a haber desayuno, no más pa' que se te quite Yo no soy celosa, pero si eso pasa me transformo en otra Te poncho las llantas, dormirás afuera Y esa misma noche le marco a mi suegra Para que recoja la cochinada que un día parió Te rayo el carro, te quiebro los vidrios Y voy a llamarle a todos mis amigos Para que me ayuden, que con una pisteada lo arreglo yo No más cuidadito con ponerme el cuerno Que todo eso lo hago Y hasta más me atrevo, yo no más te advierto Que cuidadito con ponerme el cuerno De la que te salvas y da gracias a Dios que no más fue un sueño Y eso que no más fue un sueño, mijo Neta que sí, sobreaviso no hay engaño, papacito Anoche, anoche te vi con ella Y me desperté enojada por esa forma que la miraba Anoche, anoche te hice un berrinche Y no va a haber desayuno, no más pa' que se te quite Yo no soy celosa, pero si eso pasa me transforma en otra Te poncho las llantas a dormir hasta afuera Y esa misma noche le marco a mi suegra Para que recoja la cochinada que un día parió Te rayo el carro, te quiebro los vidrios Y voy a llamar a todos mis amigos Para que me ayuden, que en una pisteada lo arreglo yo No más cuidadito, con ponerme el cuerno Que todo solo hago Y hasta más me atrevo y no más te advierto Que cuidadito, con ponerme el cuerno De la que te salvas y da gracias a Dios que no más fue un sueño De la que te salvas y da gracias a Dios que no más fue un sueño Don't get it twisted, boo No, 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 no Gracias por ver el video